Verás una gran diferencia en tu matrimonio cuando dejes a tu esposo ser. Hay muchos cristianos escondidos. ¿Lo sabías? Especialmente en este medio. Especialmente si son figuras públicas. ¿Pero por qué? ¿Por qué esconderse? ¿Es que son avergonzados del evangelio o tal vez será la culpa de la iglesia? Ok, yo amo la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es un lugar donde tú vas a recibir. No es una casa, un templo, no es un edificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Incluso al enemigo no le importa si tú vas a la iglesia. Al enemigo le importa. Tiembla cuando tú eres la iglesia. Y muchas personas que yo he conocido personalmente, que he conocido en el medio, en todos los canales Univision y Telemundo, más en español, que han venido a mí cuando me conocen y me susurran en el oído, ¿Sabes? Yo también soy cristiana. Y digo, ¿por qué me lo estás susurrando? Porque no es algo que podemos decir abiertamente. Bueno, ¿has visto comentarios sobre mí? Puedes ir a cualquier TikTok, a cualquier lugar, a cualquier plataforma. Y lo primero que dicen es, Rosy, tú eres cristiana. No debes actuar así. Primeramente, eso ya ni me ofende. Porque he entendido y he comprendido con compasión por qué muchos cristianos se esconden. Porque la gente juzga lo que no conoce. Muchas de las personas que a ti te dicen, no eres buena cristiana, primeramente ni saben que es una cristiana. Nunca han leído la Biblia, no están llenos del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, bondad, fe, gozo, paz. Y cuando ves a alguien que dice que es cristiana, porque hay dos tipos de personas que dicen esos comentarios. La que es religiosa, que es muy diferente a tener una relación con Cristo. O la que nunca ha ido a una iglesia por la gente religiosa. Tal vez muchos han escuchado de Jesús. Muchos han escuchado del Espíritu Santo. Pero no muchos, o de los que dan esos comentarios, su fruto, su comentario revela que no leen la Biblia, que no tienen una relación personal con Cristo y que no tienen el fruto del Espíritu. Yo no estoy diciendo si ellos son buenos y malos. Es simplemente de que hay un control que quieren tener. A mí no me gusta la religión. Ni la cristiana, ni la católica. No es que no me gusten, no es que la odien. No, obviamente. Simplemente, si tuviera que calificarme, diría o pongo que soy cristiana. Pero más que eso, soy discípulo de Jesús, que es un discípulo, les expliqué en otro video, alguien que aprende. Simplemente estoy aprendiendo, estoy en camino. Como lo decía Pablo en la Biblia, no es que ya llegué a la meta. Voy hacia la meta. Y esa es una meta de madurar, no de ser perfecta. No de no decir un chiste, no de no gozar la vida. Obviamente en la Biblia hay ciertas cosas que la Biblia cuenta como pecado o no pecado. Y hay una diferencia entre vivir en pecado y pecar. Porque todos pecamos y otras personas viven libremente en el pecado. Son todas cosas que hablamos en la iglesia, que leemos, que pensamos, que oramos, que batallamos todavía con esas cosas, esos hábitos en nuestra vida que se vuelven pecado. El tema del video es que hay mucha gente que quiere controlar a otras personas. Quiero preguntarte a ti, si acaso tú has querido controlar a tu iglesia, a tu esposo, a tus hijos. ¿Qué sucede? ¿Te encuentras sola? ¿Se apartan de ti? ¿No te hablan? ¿No tienen una relación libre contigo? ¿Pretenden ser algo frente de ti y luego detrás de tus espaldas son otra persona? Eso es porque no tienen la libertad de ser. Y lo más poderoso que nos dio Jesucristo es la libertad de ser. Sí, la Biblia tiene ley. Sí, hay leyes. Pero la gracia, pero el poder de Jesucristo vino a apoyarnos para ayudarnos a hacer la ley. No es que tenemos que cumplir la ley para llegar a Jesús. Es que la presencia de Jesús nos apoya a cumplir la ley. La ley no es mala, pero tampoco nos hace, tampoco nos salva. Tus hechos no te van a salvar. No es que seas buena persona o mala persona o cuánto des de dinero. Pero todo eso no es lo que te hace ganarte el cielo. Tu fe en Jesús, tu fe en Jesús, that's it. Tu fe en Jesús es la que te va a apoyar para vivir una vida eterna con Él. No apoyar, dar la vida eterna con Él. Y te va a apoyar a poder cumplir la ley. Pero mucha gente quiere que cumplas la ley o quiere cumplir la ley o cambiar tus hábitos antes de tener una relación con Cristo. Deja de querer controlar a la gente. No puedes. Por eso estás tan frustrada. Tú estás más frustrada conmigo que yo conmigo. Tú estás más frustrada con la forma en que hablo y en la forma que visto y en la forma que me río y en hasta la forma en que como. A ti te frustra más que a mí. Yo estoy en la etapa de amarme a mí, de recibirme y aceptarme a mí. Y por cosas de religión, personas legalistas que controlan, por muchos años de mi vida no me aceptaba a mí. Yo quería tener el uniforme correcto, las palabras correctas de cómo hablar y vestir y actuar para ser cristiana buena. Eso no existe. Existen discípulos en la Biblia. Existen llamados. Existen hijos de Dios. Y no todos tus hijos son iguales, ¿verdad? Tus hijos tienen carácteres diferentes, tienen personalidades diferentes, batallas diferentes, virtudes diferentes. Y a tus hijos los amas igual. Y a cada uno le hablas de una forma. Pero si tú quieres controlar a esos hijos, los vas a apartar de ti. Y cómo has apartado a tu esposo y a todo mundo. Yo hablo de eso, de experiencia. La religiosidad, la religión, en forma incorrecta, cuando no era relación con Cristo, cuando era más como Rosy cambia. Rosy cambia tu forma de ser para poder ser aceptada por Jesús. No. Jesús te acepta como eres y luego por revelación del Espíritu Santo, por presencia de Él, puedes transformar. El problema es que la gente quiere controlar a otras personas. Como que mi relación con Cristo te representa a ti. Y no. Es individual. Incluso yo quiero ser yo para que las personas que no conocen a Cristo puedan conocer su misericordia, su amor, su gracia a través de mí. Si yo pretendo ser perfecta, la gente va a creer que tiene que ser perfecta para llegar a Jesús. Y mucha gente está pretendiendo, stop, iglesia. Hay mucha gente que no se acerca a Jesús por culpa de nosotros. Porque ahí estamos juzgando y condenando y apuntando dedos y diciendo yo soy mejor. Come on. Yo en algún tiempo, por miedo, quise controlar a Abel en el aspecto de cómo platicaba con otras mujeres, ¿verdad? O las amistades que tenía con otras mujeres porque yo tenía miedo que él me engañara. Y de ahí viene el control del miedo. El miedo de ser herida, el miedo de sufrir, el miedo de que se pongan locos o salgan fuera de control. Pero Jesús no tiene miedo. Jesús no vive con temor. Jesús sabe que cuando amas a una persona, cuando le das misericordia, cuando le das gracia, cuando disciplinas con amor, sin controlar, la persona florece, crece, madura. Pero la iglesia que está atacando y qué mala cristiana, o los que no conocen de Dios para nada, menos afecta. Porque hablan de ignorancia y tal vez alguien les enseñó eso. Ellos han visto eso de parte de la iglesia. Si ves a alguien que no tiene una relación íntima con Jesús, o tú piensas, porque tal vez sí, pero están diciendo, ay, qué mala cristiana es, tal vez vieron tu ejemplo. Yo quiero que nosotros, tú y yo, piensemos en cómo hemos afectado al cuerpo de Cristo. Con nuestro juzgar, con nuestro hablar, con actuar. ¿Qué imagen del cuerpo de Cristo? Porque es lo que representamos. Jesús se representa solo. Dios se representa solo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. ¿Cómo nos representamos entre nosotros? ¿Estamos unidos? ¿Nos amamos? ¿Nos queremos? ¿Nos perdonamos? ¿Oramos uno por el otro? ¿O estamos divididos por diferentes denominaciones, diferentes creencias, por evaluar quién tiene pecado más grande, quién es mejor predicador? Or, come on, no hemos sido una iglesia unida. Y no voy a dejar hablar del tema hasta que lo seamos. Y todos tenemos algo que podemos hacer. En vez de públicamente poner un post, poner un comentario de que qué mala cristiana es esa persona, oremos por ellos, es lo que dice Galatas 5. ¿Qué pasa con Dios? Si tú quieres seguir controlando a la gente, siendo el cuerpo de Cristo o no el cuerpo de Cristo, dentro o fuera de la iglesia, especialmente en tu familia y en tus relaciones, te vas a quedar sola. Porque la gente que se siente oprimida, en algún momento u otro, va a explotar y va a salir. Fíjate, fíjate en cuántas relaciones has perdido, se han oprimido o se han rebelado contra ti, porque no los dejaste ser. Te pregunto, tú quieres que te dejen ser, que tú hagas tus propias decisiones, que tú puedas decir, yo hice la decisión, yo tengo la madurez, el discernimiento, para poder o puedo hablar con Jesús y el Espíritu Santo y que Él me guíe. Es fácil que te controlen, eso es fácil, seguir reglas, el sí y el no. Jesús no murió en una cruz para darte reglas. Jesús murió en una cruz para darte salvación, sanidad, paz, amor, vida en abundancia, no para tenerte encadenado. Él no quiere un robot. La iglesia deja de querer hacer robots, deja que el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo florece, crezca en esta temporada. Ya no estamos en los 80, en los 70, en los 90. Estamos en una temporada nueva y la iglesia tiene que comportarse como tal. No somos de este mundo, pero aquí estamos. Y podemos florecer, edificar, levantar y amar al cuerpo de Cristo. Pero toma de que tú te muerdas la lengua, de que calmes tus dedos. Estoy hablando de todas nosotras. Porque tal vez dices, nunca he asesinado a nadie. Yo sé que uno de los 10 mandamientos es no mates a nadie. Pero qué tal has matado a alguien espiritualmente con destruir su testimonio, con chismear, con mentir, con decir la verdad, pero con cizaña. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. Y deja a la gente ser. Porque la gente solamente se va a apartar de ti si no. Verás una gran diferencia en tu matrimonio cuando dejes a tu esposo ser. Él será más libre e incluso volverá a ser esa persona cariñosa, atenta, enamorada de ti cuando tú lo dejes ser. Si tienes temor de que tus hijos se vuelvan locos, de que tu esposo te engañe, te entiendo. Pero trata eso con Dios. Entrégaselo a Dios. Y Él te dará una paz que sobrepasa todo entendimiento y que puedas descansar, dejar de ser detective, dejar de ser maestra y simple ser mamá, hija, amiga, esposa y disfrutar de la relación. Y ver que esa persona es mucho más interesante de lo que tú crees. Entonces, disfruta. Pero iglesia, deja que la gente pueda decir que son cristianos en público. Dios nos tiene en posiciones exactas, ya sea como productores, como talento en la tele, como negociantes, como doctores, como políticos. Pero tienen miedo de decir que son cristianos porque tú los vas a juzgar. Y a veces es más fácil no decir que eres cristiana. Yo no he decidido tomar el camino más fácil. Soy creyente. Amo a Jesús. Soy discípula de Jesús. Voy aprendiendo. No soy perfecta, pero voy madurando. Jesús me ha transformado. Soy criatura nueva. Y me encanta revelarle al mundo lo hermoso que ha sido Cristo conmigo. Y si eso me trae críticas, adelante. Porque hay personas que son bendecidas cuando pueden ver cuánto Cristo me ama y cuánto yo lo amo a Él. Tal vez tú también lo puedes hacer en tu vida. Te reto. ¡Gracias! 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 Gracias.